Mezclando, Luis Cárdenas, DJ, acabando con copias, desechando imitaciones Seguramente que te voy a suspirar, un par de meses, medio año, año y medio, ¿qué más da? Seguramente que me van a reemplazar, un par de amigos, un amante, un vividor o una deidad Que sea, como tenga que ser, que sea, lo voy a comprender Que sea, como lo quieras tú, que sea, yo tengo la virtud De acomodarme a lo que venga y conformarme con lo que obtenga por amor Al control, el maestro de maestros, en movimiento Mezclando, Luis Cárdenas, DJ Ya soporté tu ingratitud El filo de tu fría crueldad Y me aguanté Porque yo respeté Tus sentimientos Pero por favor Respétame también Si te encontraste un nuevo amor Te felicito Te felicito, está muy bien Más por favor Fíjate en te quiero Vas presumiendo No me quieras ver Vengando mi dolor Déjame siquiera Asimilar que para siempre te perdí No ves que aún No ves que aún mi corazón Sigue prendido Al control de las mezclas Mezclando Luis Cárdenas, DJ A las cuantas horas de extrañar uno se muere Va a saber cuánto me va a durar el sufrimiento En que tanto tiempo Aún no se le olvida Los bellos momentos con el amor de su vida A las cuantas horas de dolor se acaba el llanto Porque ya van muchas y así nomás no lo superó A donde me largo Para no extrañarte Y no andar mirando tu carita en todas partes A las cuantas horas de no daré A las cuantas horas de no darte un beso Se me va a quitar este deseo de ponerle mis caricias a tu cuerpo A las cuantas horas de no ver tus ojos Se le va a olvidar a mi memoria que te quise y que en mi vida fuiste todo A las cuantas horas quisiera saberlo Pues me estoy volviendo loco Mezclando Luis Cárdenas, DJ Capaz de hacer estremecer todos tus sentidos No puedo entender Que tal vez yo no era el hombre de tu vida Que en tus planes para amar no me incluías La cima de amor El amor que yo en verdad por ti sentía Puedo comprender Que no fui quien desocó tu vez primera Que mi otoño se perdió en tu primavera Tal vez fue mejor Que la venda de mis ojos se cayera Yo soy fuerte pero tengo que reconocer Eso dolió Eso dolió Eso dolió Como un tonto me creí de tus mentiras Y me dolió Y me dolió La traición es la más cruel de las heridas Sin embargo te deseo lo mejor Yo soy fuerte pero tengo que reconocer Eso dolió Aquí tienes la música que tú querías escuchar Mezclando Luis Cárdenas, DJ Si recibes mis flores y mi tarjeta Ponlas en la mesa Cuéntale a todos Que hay un loco Obtencionado contigo Que le falta un tornillo Se siente poeta Recomiendo que rompas mi tarjeta Si no quieres problemas con tu marido De algún modo tienes que ser discreta Aunque no te deje en paz La conciencia Que nadie sepa Que soy tu amante Y que en la cama Hacemos arte Que nadie sepa Que a escondidas Nos entregamos Hasta quedar sin vida Mezclando Luis Cárdenas, DJ El DJ creativo Que el alcohol ya no me hace Aunque me pase Por todo el cuerpo Que anestesia no me sirve Ya no me borra Esto que siento Encontré otra manera De superarte Sin borrachera Para que venga el hundido Voy a tomarme Mis propias penas Salud con agua Agua salada Que en mis ojos se destila Si el dolor Se hiciera tequila Con el mío Y en una cantina Salud con agua Que resbala de mi cara Hasta mi vaso Tomaré Mi propio fracaso Porque con el vino Ya no me emborraché Con los mejores remakes Y muchos tracks Mezclando Luis Cárdenas, DJ A días de casarnos Tú te fuiste con aquel Y sin mí no encontrabas Lo que yo tanto intenté Me quedé con tu vestido Los zapatos y mi amor Con las burlas de la gente Por tu tonta decisión Te pasas en todos lados Y pones fotos con él Si supiera que traes puesto Lo que yo te regalé Pero los fines de semana El alcohol te hace caer Sin temor y sin vergüenza De repente suena el cel Llorando arrepentida Me pregunta si estoy bien ¿Qué pregunta tan absurda? ¿Es que acaso no me ves? Tú eras esa piedra Que no dejaba avanzar Desde que no estás conmigo Está todo en su lugar Y no te deseo mal No, no Ya con tu miserable vida La estás pagando De mal El imponente Sonido a efecto El nivel superior Al que todos quieren llegar No te vas Porque no te conviene Como yo te he besado No hazle hallar quien te bese Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza Tan solo se siente No te vas Porque yo soy tu dueño Va a sonar presumido Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta es muy grande Conoce otras personas Me doy chance a que le cales Otro amor así como este No es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas Que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño Podrá borrarme de tu mente Un honor y mucho gusto De algún lado para siempre En torno a mesas Luis Cárdenas DJ El sello de calidad y perfección Absoluta en mezclas ¿Qué tal compadre? Yo te quiero confesar De las penas Que me hacen emborrachear He sufrido tanto Por un mal cariño Ni con el tiempo Ni el olvido Lo he podido olvidar Compadrito yo sus penas Las comparto Pues mi reina Se fue sin decirme adiós Me dejó ahogándome En un mar de tequila Llevo clavada la espina Dentro de mi corazón Hoy brindemos por su amor La causa que nos dejó Heridos del corazón Tomaremos más botellas Hasta que nos salga el sol Y si acaso nos eliminamos Brindaremos por su amor Pa' que sepan las ingratas Que nos duele el corazón Dan un dinero por favor Tráiganos otra botella Que se encargue el alcohol De borrar su imagen bella Salucita compadrito Vamos a brindar por ellas Por las mujeres ingratas Lo más bello de la tierra Y como dicen mis caciques Roquece un grito muchachos Y a volar Alfonés En torno a mesas Luis Cárdenas DJ Ya dime si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tu beso dicen que tú si me quieres Pero tus palabras no Y al chile yo hasta moriría por ti Pero dices que no No eres directa neta ya me estás cansando No se concreta por favor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para mi que soy No dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi Y de por qué me hacen sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz Mezclando Luis Cárdenas DJ Estás presenciando el show más impactante del territorio nacional Soy inseguro cuando dices que me quieres Porque creo que no Como bebé caigo pero si redondito en tu trampa amor Ya dime si tú me quieres por favor Y he sufrido y me he empedado tanto por tu amor Y en la noche que las estrellas salen Yo pienso en ti mi amor Que me hiciste de mi cabeza no sales Y no lo digo por mamón Si me dices para ti que soy No dudaré en hacerte tan feliz Y no dudaré en hacerte tan feliz Y no dudaré en hacerte tan feliz Eres especial para mi Y también por qué me hacen sufrir Yo te olvidaré Desde las fuentes de Ortiz ¡Gracias!